hola amigos de youtube espero que estén bastante bien en vivo en trayendo un gameplay en directo de un juego creado por un youtuber al cual yo sigo y que está como se llama su canal en recomendados de mi canal llamado relo el juego psycho dream como podrán ver aquí abajo y vamos a ver qué tal está no voy a hacer crítica porque yo tampoco soy así de crear videojuegos así que tampoco tampoco espero criticarlo no es para criticarlo ni nada y aparte dudo que este vídeo llegue a este reglo que es más para ver qué tal está su juego vale este es un demo de psycho dream en el resultado final cambiarán bastantes cosas de este demo empezado por mucho de este demo empezó se falta ahí una comilla empezando por los gráficos que ahora mismo son menos pero las trache el placer o le pero buenos espero que lo tengas en cuenta yo siempre tengo en cuenta este videojo puede contener algunas imágenes un tanto perturbadoras y grotescas deseas censurar las imágenes sí para que yo tengo una vez que iré estaba en el soy el quién somos es una mera forma de llamar a nuestros deseos cuáles son nuestros deseos deseamos el egoísmo anhelamos el protagonismo la atención de las personas para poder cebar nuestro ego por qué quién sabe los seres humanos son así despreciables llevados por sus instintos más básicos sin importarles lo que piensen los demás sin entender a la llamada de auxilio de otras personas despreciables y todos somos así todos todos sois despreciables ni siquiera merecéis la vida que se os ha entregado incondicionalmente a cada uno de vosotros pero por desgracia es imposible imposible sí imposible y ahora despierta ¿qué? vale mi habitación otra vez ese sueño otra vez ese sueño lleva repitiéndose mucho estos últimos días empiezo a preocuparme bueno será mejor que me levante será mejor que me levante una vez aunque sea sábado quiero aprovechar un poco el día voy a bajar a ver si hay alguien en casa antes de nada está bonita la canción no sé opciones volumen al 20 y efectos al 40 ok controles teclado en serio usas el inst para aquí enter ok correr el shift z ok x ok x es x el inst también es x fua es que yo no me hacen falta tecla me hacen falta toda esta parte de teclas tengo nada más el inst no no si tengo el inst el home no lo tengo tampoco estos dos el pg up y pg dump no los tengo el del tampoco y el end tampoco pero creo que este sería el suprimir así que da igual configuración por defecto movimiento de ASW o sea de lo más clásico yo ju ju por mi vendría bien ese y a ver no si esta me cambia de lugar pg down bueno es que también tengo que no si vamos a dejarlo por defecto porque no es este mi teclado no es para esto la verdad vale vámonos para abajo antes de salir me gustaría mirar una cosa esto es un esto es un your eternal rework del team x 3-2 siempre me han gustado las armas blancas pero nunca me han dejado tener una hasta que cumplí los 17 se parece mucho a L de Death Note y de hecho tengo ahí un rpg guardadito el de como se llama my brother este Jeff the Killer my Terry brother Jeff the Killer este ay me espanté porque ese what the fuck la hitbox aquí esta super rara aquí es donde dejo mi libro favorito se titula La Puerta Oscura vaya entre varios libros hay entre varios libros que hay aquí destaca uno que se titula del ejército negro madre mía de cajón es una foto enmarcada en la que salgo recogiendo un premio de poesía desde hace dos años ajá entonces poeta el niño el niño es poeta de 17 años mejor borro el historial en mi armario apenas tengo unas pocas camisas y sudaderas que me pongo siempre nada interesante ah bueno el último que me falta es ver el osito es mi oso de peluches lo tengo desde pequeño antes de que antes tenía más pero me los tiraron porque quisieron solo conserve este este es un este es un vestigio de tu pasado quieres recordar vale recuerdo uno ah amigo estos son como los saves ah interesante último lugar mi habitación tiempo 6 minutos si 6 minutos vale vamos para afuera madre mía la de cosas que hay aquí varios utensilios distintos pero no sé para qué sirven nunca me interesara mmm no sé para qué sirven la co carajo no sé para qué sirven la co y la W es la habitación de mis padres no tengo permiso para entrar aquí en serio con 17 años si no tienes permiso para entrar a la habitación de tus padres porque será amigo mío un piano y ahí vi un libro ahorita que no se trató con él este piano de la casa solo se tocaron las pocas notas me sale más o menos bien para qué mentir no pues no parece que haya nadie en casa el sofá no puedo interactuar con él para que por por aquí se va el sótano no se me ha perdido nada en este lugar es este toda la música el audio y eso está hecho por Riff es coverista bueno yo lo conocí por los covers de Undertale hace ya cuatro años casi que lo veo pues a ver si llega este video a manos de Riff pues estás tienes un buen juego por delante lo debo admitir me gusta el RPG Maker siendo sincero no tengo ni idea de para qué es esto ah bueno es un calendario una lista de tareas que hay que hacer en la casa parece que no hay nadie en casa la verdad no me extraña mi madre nunca me dice nada cuando sale y siempre estoy solo en casa siempre estoy solo en casa porque mi madre está trabajando y mi padre en el hospital aquí te hace falta una comilla y ahora qué hago creo que volveré a mi habitación realmente no tengo nada que hacer hasta mañana esta mañana o eh hasta mañana quién sabe vamos a subir está bien hecho el RPG Maker está bien hecho este RPG Maker la verdad me gusta no soy de esos que critican los gráficos y ya lo verán un poquito más en la crítica que le voy a hacer a Crackdown que me acabo de auto dañar a mí mismo porque dije yo no soy crítico de juegos ni nada y voy a hacer una crítica a Crackdown una habitación no tengo nada que hacer creo que volveré a dormir hasta que llegue mi madre tienes muchas cosas que hacer como para quedarte ahí durmiendo Ian despierta de una vez Escoria ¿qué está pasando? ya era hora de que despertaras ¿no crees? ¿quién eres? no soy nadie importante aún así creo que deberías cambiar tu pregunta ¿qué se supone que eres? yo soy una parte de ti de la cual no te puedes desprender yo soy tú y al mismo tiempo no soy absolutamente nada soy tus deseos tus rencores tu rabia y tu desesperación no entiendo no entiendo nada de lo que dices no soy capaz de de no te preocupes por terminar la frase igualmente ya sé que es lo que intentas balbucear vete de aquí no quiero saber nada de ti eres Escoria como todos los demás seres humanos eres un ser despreciable y asqueroso no soy Escoria no eres diferente a los demás eres despreciable Ian basta basta no quiero oírte más desaparece de mi vista Ian ¿qué pasa? ¿Olé? solo estaba hablando por teléfono no te preocupes no era nada ¿y quién era para que le estuvieses gritando de esa manera? nadie era una de esas compañías de publicidad pesadas que no aceptan un no por respuesta y los colgué entonces supongo que no pasa nada me voy si necesitas algo estoy en el piso de abajo de acuerdo mamá ahora después bajo muy bien está mal escrito eso ahora después bajo en un momento le pondría en un momento bajo tengo que también Riges de España así que me jode un poco no la traducción sino ¿cómo se llama esto? los los sentimientos los hace hace algo los la lexia que tienen allá el joder jolines tío conchitumán eso no eso es de Chile y de Argentina hace algo de frío debería carajo el puto Facebook debería de abrir debería de agarrar una chaqueta antes de bajar al piso de abajo entonces el armario estoy descalzo no es porque no puedo poner la lupa sino debería ponerme una chaqueta hace frío y la pues tiene cinemáticas mi habitación debería bajar al piso de abajo carajo debería bajar debería bajar para hablar con mi madre yo le pondría así o sea piso de abajo está de más yo digo se prendió la lab se prendió la compu ¿qué le pasa al ordenador? ahora me pide una clave para entrar contrassegne errónea quién sabe ¿qué ha pasado aquí? no veo prácticamente nada no sé qué decir ¿esto es sangre? ¿qué? ¿esto es en sótano? ¿qué es esto? hay un libro hitbox hitbox enorme para un puntito en el mapa un diario con tres bolígrafos uno negro uno azul y otro rojo creo que me lo llevaré podría anotar aquí o dibujar algo no lo sé pero por si acaso me lo voy a llevar encontraste el diario puta madre facebook ahorita respondo mensajes que no what the fuck esto es del doom me suena mucho al doom what what un oso de peluche sucio y desgastado me recuerda al mío no puedo guardar ¿verdad? no no me deja guardar ahí help ahí vi un help aquí más huecos el mapa una piedra bloquea el paso hay que encontrar alguna manera de continuar o quitarla del medio es un espejo completamente roto pero está demasiado oscuro como para ver algo más aquí hay un este vale un barril roto ah bueno un mapa aquí no veo que se pueda pasar Assassin's Creed Assassin's Creed al coste que fuera lo loco un barril ¿qué es esto aquí? ¿podría ser esto? no esa estatua de una mujer parece angustiada por algo es una estatua de un caballero parece mirar a la mujer hacia la izquierda con mucha intensidad vaya vaya help pues entonces puedo pasar por acá si ¿qué es eso? hay una gran mancha de sangre en el cuadro apenas puedo desquitinguir lo que había pintado un jarrón sospechoso bueno supongo que no hay otra manera parece que hay una nota dentro encontraste una nota de jarrón vale creo que era aquí objeto diario objeto nota de jarrón y él la protegió otra vez objeto jarrón y él la protegió con su espada aunque puta madre esto es poesía Rick tienes que arreglar esto vale lo dejo para después ¿qué es esto? ¿es un corazón? no veo por donde se pueda pasar por acá un cuadro de un bebé manchado con sangre un pedestal una grieta en la pared si me tiro por el hoyo del medio es demasiado grande no puedo saltarlo hombre esta piedra bloqueó el paso se tiene que hacer algo a ver objetos pociones ah no aunque no era el tipo de ayuda que ella quería que ella necesitaba pues vámonos para arriba no tengo nada más que hacer aquí así que vámonos para arriba ¿qué? se ha cortado el camino ya no puedo volver atrás bueno ya ni modo tenía que pasar supongo yo a ver aquí hay un barril vamos a darle para acá un barril ¿qué es esto aquí? no puedo hacer nada Z ok la X es el menos es cierto que se puede correr ponle ya no se va grande para saltarlo no se va grande para saltarlo no en el espejo un espejo se está roto pero está demasiado oscuro vamos a hacer algo piedra bloqueo el camino no piedra bloqueo el camino vale no 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 objetos diario dibujos ok va continuar pero ¿cómo continuamos para allá? ¿me podría subir aquí? no no me deja como no se peluches desgastados parece el mío déjenme acomodo un poco mejor que ando un poco torcido hasta mejor ay así está mejor y si es que no veo por dónde continuar eso tiene una hitbox enorme a ver aquí hay un pedestal ¿puedo entrar con el mapa? no caballero parece que hay una nota pegada en la espalda del caballero ¿en serio? encontraste la nota del caballero vamos a verla objetos nota del caballero uno redit su visión pero no su visión rota es una estatua redit su misión visión pero no su visión rota en la nota del caballero ponía algo sobre una visión rota ¿se refiría al espejo? el espejo tiene una enorme grieta en el centro parece que aquí hay un doble fondo creo que noto algo frío y alargado ahí encontraste una palanca vale esto me sirve parece que puedo apartar la roca con esta palanca solo un poco más y listo un cuadro de un hombre un cuadro de unas flores no pinta nada aquí aquí hay un montón de libros paso de ellos ahorita mira aquí hay unas escaleras ¿qué lugar es este? este no es mi sótano ¿qué está pasando aquí? no entiendo nada ¿qué tipo de estatua es esta? otro oso un oso de peluche sucio ¿qué? como que me guarda puntos de control help y unas espadas el gameplay se está haciendo larguísimo de esto es un laberinto es un laberinto lo vamos a dejar para vamos a dejarlo un poco de paso este espejo es distinto no tiene un doble fondo como el del piso de arriba parece que hay algo adentro ¿qué ha sido eso? una palanca creo que movió algo ah mira vaya tontería son dos estatuas hay una nota donde pone dulces sueños y otra que pone dormirás bien si dormirá perfectamente no este lugar me da miedo sí una cama es una cama da igual donde esté además incluso me desea dulces sueños prefiero dormir aquí antes de que en mi propia casa vaya no me pregunto por qué será es una cama al fin y al cabo vamos a saltar what? ah ya vamos una silla qué pedo what the fuck esta silla es igual a la que usaban mis padres como castigo para que me sentara a pensar pasé muchas horas ahí sentado no se puede decir que tengan muy buenos recuerdos voy a investigar un poco más de cerca no creo que sea buena idea pero bueno parece que hay una llave encima de la silla has encontrado una llave vale entonces hay que buscar una puerta ah una nota creo que tenemos que hacer el laberinto para ver lo de la estos documentos son reportes médicos de hace unos años este es cuando fui al hospital por ser demasiado raro creo que es así como lo decía mi madre ¿qué hace esto aquí? pues sería como un este su propia mente podría ser vamos para acá vamos para acá abajo que vivas cosas oh parece que ya ya me encaja aquí oh vaya que curiosidad me salió what tengo demasiadas curiosidades sobre esa cosa atrás de la izquierda es una sola peluche esta es Loki mi ardilla mascota cuando tenía siete años murió atropellada por un coche delante de mi casa la encontramos herida en un parque cercano y decidimos cuidarla hasta que se pusiese mejor pero a las dos semanas se escapó recuerdo escribir bueno perfecto para hacer una demo tiene buena duración vaya pedazo de agujero ¿qué habrá dentro? ah está todo sucio ah qué delicado un jarrón la última vez mide un jarrón arriba y estaba muy asqueoso no quiero ni ver qué hay dentro pero si lo rompimos te voy a hacer que esto como hunderte wow esta chica parece que está muerta no me extraña sabiendo dónde estamos voy a tomarle su pulso y asegurarme sí definitivamente está muerta bueno digamos que ya no puedo hacer nada por ella así que seguiré dando vueltas por aquí hasta que descubra una manera de salir trae garras ahí supongo que ¿cómo se llama? que por su condición mental comillas 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 ahí adelanto hay una especie de lobo o algo así tiene pinta de que me va a matar como me acerque lo más mínimo tengo que encontrar alguna forma de distraer su atención vale entonces tenemos que pasarle la venta a la guau el gameplay ya lleva media hora pues vamos a hacer mi primer gameplay de 40 minutos ¿qué les parece? vamos para acá para acá para acá para acá un libro vaya este libro sí que lo conozco se titula las brujas de Rolda vaya tengo un video de por ahí oculto se puede acceder a él pero es este no más más que nada es como un easter eje ese video de mi parte pero entre en la en la categoría de mi problema con el problema de el porque está oculto es que me solté mucho casi al final y pues eso prefiero no ponerlo está está oculto y se puede acceder a él es como un easter hay una hoja debajo de esta mesa de esta especie de espalda muy afilada ah de espalda muy afilada encima de la mesa además la mesa tiene una inscripción que pone dame tu sangre que debería hacer no dar nada está claro no pienso donar sangre eh se me equivoco no sé las reglas no sé las reglas de este lugar así que supongo que la mejor opción es hacer lo que me dicen dolido un poco ya está parece que se ha activado algo ¿what? ah hay un mensaje escrito en una tu sacrificio fue en vano o tal vez no esto es lo que te enseñé esto es lo que te enseñé lo ingenio lo ingenuo no puedes llegar a ser puede que te enseñe lo ingenuo que puedes llegar a ser bueno pues sí me lo enseñaste pero no se podía acceder a otra forma vamos para abajo vamos para el lado este es un informe médico de cuando me Perry no me gusta pasar por ello no a todos amigo mío no a todos vale de este lado no hay nada más ¿verdad? no está para arriba vamos para acá vamos para acá hay una especie de lobo ahí atrás pues creo que puedo me va a doler mucho hacer esto bueno no mucho está muerto igualmente así que no deja ahí me lleva vale no me dejas hacer nada con el jarrón vamos para abajo pues tengo la palanca pero es que aún así no creo que me deje aquí hay más cosas que voy a pasar totalmente de ellos aquí hay más cosas Va siendo hora de ponernos un poco serios, Ian Otra vez tú ¿Quién se supone que eres? De momento puedes llamarme Saiko Si te hace más, si se te hace más cómodo el hecho de ponerme un nombre Pero eso no es lo que verdaderamente importa aquí Así que es Saiko Exacto, y ahora vamos con las preguntas Ah pues mira, no estaba descalzo ¿Qué preguntas? Sobre ti, claro, o sobre lo que realmente eres Oh, tendría que haber que ser Porque tú me te conoces, ¿verdad? No te preocupes, al fin y al cabo Todas mis preguntas serán sobre tu vida y sobre tu persona ¿Y cómo sabes tú sobre mi vida? Oh, Ian, tu habitación es una mina de oro Es una mina de oro de conocimiento Empecemos Espera un momento ¿Y qué pasa si fallo? Creo que eres lo suficientemente inteligente para saber qué es lo que pasaría Va Ahora sí, empecemos ¿Cómo te llamas? Eh, estás de broma, Saiko Limítate a contestar, escoria inmunda Bueno, lo tenía que decir Ya no, Ian Me la voy a jugar Ni él Fin Te equivocaste, escoria Qué bueno que guarde aquí Luego, luego Continúa Vaya Vamos ¿Ya estás de vuelta? ¿De vuelta de qué? No importa Continuemos con el interrogatorio No me jodes que esto va a ser como Bandersnatch de Black Mirror Calla y responde, escoria ¿Cómo te llamas? No estás de broma, Saiko Limítate a contestar ¿Cuál es tu nombre? Ian Me cago en todo Creo que irá Ian Fin Sí, ya, te equivocaste Madre mía Vale, tercer intento Ya estás de vuelta No importa Calle y responde ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Ian Respuesta correcta No me digas Cállate ¿Cuántos años tienes? Quedamos que 17 Estas preguntas son demasiado fáciles Más te vale no fallar entonces 17 Bien hecho Gracias Pongo Este es un poco más difícil Tu libro favorito Libro favorito Juraría que ese ejército es negro Porque las brujas lo acabo de encontrar La mansión Drax no dice nada Y la puerta oscura Deben Deben estar allá arriba Vale, no Es la puerta oscura Fin Te equivocaste Vale, está 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 Para que le pienses También está No importa Continuemos con el interrupto Calle y responde A la puerta oscura Bien hecho Gracias Supongo Creo que va a ser un poco más Creo que Esta Creo que va a ser un poco más difícil Pero ¿Quieres a tus padres? No Ah Eso es lo que quería oír ¿Por qué? Era muy incitado Migo me trataban mal de pequeño Lo trataban mal de pequeño Me parece Efectivamente Vaya interesante De hecho Muy interesante ¿Qué pretendes con estas preguntas? De momento asegurarme Asegurarte de que Soy yo el que hace las preguntas aquí Ian ¿Sí? Hola Lo voy a doblar Está Aquí Aquí en la pantalla Así que no lo voy a doblar Puede que sí Puede que no Es que es meterse dentro del personaje Y esto Rick te la mamaste Vamos a ponerle No lo sé Bueno Eso es todo de momento Ahora que hemos terminado Puedes decirme Que se me cago en todo Rick Tienes que arreglar los putos controles De momento no tienes que preocuparte de nada Ya sabrás en el futuro El porqué de todo esto Es Coría No sé que eres psycho Pero Me caes horriblemente mal No esperaba menos de ti Toma Esto te ayudará a saber qué hacer ¿A dónde he ido? Una nota Esta nota no estaba antes aquí Mira un poco más adentro Un poco más adentro ¿A qué se refiere? Encontraste una nota de psycho ¿Se refiere a el jarrón O a la grieta de aquí de la pared? No pienso meter la mano ahí Qué nenica Qué nenaza Nenaza Como lo dicen los españoles Carajo En la nota de este Mira un poco más adentro Se referirá a esto Mira el fondo de jarrón Aquí hay algo De hecho Siento que hay varias herramientas dentro Oh Hay algo que tiene Como un mango Para agarrarlo Encontraste un machete Muy afilado ¿Qué se supone Que debería ser Una cosa así Metida en un jarrón? Aunque si esto está aquí abajo Es por algo Realmente voy a darle un oso O algo así La verdad es que es muy afilado Más de lo que debería estar permitido Siento que me cortaría con rozarlo No acabo de bostezar Se siente como que bostece Pero bostece en mi interior Realmente En fin Me lo llevo Me lo llevo Siempre me han gustado Las armas blancas Y seguramente Le encuentre algún tipo De utilidad Le acabo de encontrar Un tipo de utilidad Muy buena Esto No sé cómo describirlo Pero bueno Esta chica está muerta Puede sonar muy descabellado Pero Le di No te lo creo No te lo creo Madre mía Estoy mal ya Si está muerta No va a sentir dolor No va a sentir dolor alguno Y yo necesito distraer De alguna manera A esa bestia Que está dando vueltas Por allá Para poder pasar ¿Y si con este machete Le cortase Alguna parte de su cuerpo Para poder tirársela Al monstruo? Por suerte Es como hacer Esta Sé cómo hacer Esas cosas El hueso Va a estar muy duro Como para poder Ruperle el brazo Así que Así de Primeras Y hace lo más fácil Que hacer Ya sé Este machete Es exageradamente Afilado Creo que Si hago la prueba Y trato de cortar Exactamente El codo Ok Vamos a intentarlo Madre mía Qué bueno que nos subí Ya está La verdad es que No me parecía Un brazo No parecía Un brazo Se Ha cortado Demás Se ha cortado Con demasiada Falsividad Será una especie De Maliki Realista Bueno En el caso Ya tengo El brazo Oh Mi Dios ¿Por qué pensé En eso Primero? Ha llegado El momento De ver si de algo Cierro el plan Sin sentido Allá vamos Le tiraste el brazo Al monstruo Mierda Ahora me está mirando Está desapareciendo Ha desaparecido No lo entiendo ¿Qué está pasando aquí? Mal Al brazo que corté Para nada Me lo puedo quedar Ay Dios Qué tontería No lo alcanzo a leer ahí Así que Me lo paso Por el hueso Huevos Hay algo Ahí en el suelo Ah Una llave Una llave Se parece bastante A la llave De la puerta De mi casa ¿Será esta? Ah Hay algo Más al lado De la llave Un pendrive Parece que tiene Un papel pegado Que dice Úsame en tu ordenador Cada vez Entiendo menos cosas Mi casa Estoy de nuevo En mi casa Por fin ¿Y dónde está la guama? ¿Dónde está la guama? El libro Que está aquí No estoy de humor Para mirar Estas cosas Ah bueno Me cago La llave De mi casa De mi hogarcito Esta habitación Es mi padre Mi habitación No he encontrado Ningún número Ni nada Este pendrive Decía que lo pusiese En mi ordenador A ver ¿Qué tiene? Ah Aquí hay un video Hola Me refiero a ti Jugador Soy el creador De este juego Muchos seguramente Ya me conoceréis Sí Bien Ha sido unos dos meses Bastante duros Intentando portear Este juego Porque lo tenía En otro motor Y he querido hacerlo En este Para luego poder Pasarlo a Android Y que si Los que tenéis Teléfono Podáis jugarlo Le he puesto mucho cariño A este juego Y mucho esfuerzo Así que para los que queráis Ayudar y apoyar Para paliar un poco Lo que me estoy gastando En contratar artistas Para el arte de este juego Tenéis un Coffee en pantalla Coffee es un sitio Donde podéis Ganar unos dólares Y ya está Y así por lo menos Poder paliar un poco Lo que me estoy gastando En contratar artistas Sin más Espero que sigáis disfrutando De este juego Y del final Que le he puesto A este demo Nos vemos ¿Qué demonios acabo de ver? Vale Saliéndome un poquito De aquí Eh Sí Si este video Llega a Rig O los que están Aquí en mi canal Y tengan Para apoyarlo Yo lo podría apoyar Pero es que Eso es en euros Y dudo mucho Que aquí también La gente lo apoye De mi canal Pero si existe Alguna posibilidad De apoyarlo De otra manera No sé Un Patreon No sé Yo quiero suponer Podría estar bien Para mí Porque Patreon Pues ya lo sé Manejar A pesar de que No he abierto Nada ahí No No Apoyo contenido De Patreon Pero no 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 tengo yo Contenido en Patreon No tendría sentido Para mí Tener contenido Ahí en Patreon Así que No Bueno Llegamos ¿Qué demonios Acabo de ver? En fin No es hora De irse De esta casa Vale O para abajo Vamos Para abajo Mi casa Mi hogarcito Es que es un meme Mío Pero Bueno ¿Por dónde Eso sale de mi casa? Ah Ya vi Por donde Hora de salir de aquí No puedo correr Esto ya es un script Esto ya es scripteado Esa chica No es Eh Ey ¿Qué? Gracias por haber jugado El Demo de Cycle Dream Espero que lo hayas disfrutado De esta manera De Espero que hayas disfrutado De esta muestra De lo que será Un futuro juego Cuando sea completado Calculo que lo tendré Entre 6 y 12 meses En más poder Para acabar todo Y dejarlo como yo quiero Si habéis encontrado Algún tipo de fallo Bug O tenéis sugerencias De algún tipo Estaré encantado De leeros De leeros Por Twitter Ya que nunca está de más Una sugerencia Para Una sugerencia O opinión Arroba Grilivitar Nos vemos dentro De un tiempo No olvides De rejugar En este Demo Porque tiene variaciones De elecciones Que tomáis Vale Adiós Psycho Dream Recordar comenzar Estuvo bueno Para mi gusto Estuvo bueno Yo soy simplista En videojuegos La verdad Pero Mira Tampoco me quiero Dar a mi Muchas flores Después de De la mentada de madre Que le voy a meter Al crackdown 3 Así que Lo siento Pero No me voy a echar Flores yo a mi mismo Así que Es un buen juego Tiene potencial Y me gustaría Verlo Cuando termine Cuando termine Veré la posibilidad De subirlo al canal O cosas así Cuando Ringlock Lo suba Y sin nada más Que decir Los estaré viendo Hasta el Domingo El domingo O lunes Que suba El crackdown La crítica Crackdown Voy a desahogar Un chingadamazo Ahí Pero como no tienen idea Así que Sin nada más Que decir Amigos míos Nos vemos Hasta la próxima Adiós